este es el programa número uno de la televisión humorística del chavo interpretado por el superpoderión de burges mirito con carlos villagrán como rico ralamón valdés como don ramón la lorinda mesa como todo en mi amor en la lorinda y como papis de la lorinda biblia como el profesor de chile mohále chancelines fernández como poñaz no pinte hueja del 71 como el señor barrigan y marian ponieta de las nieves como la cilindrina